Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y aquí estoy de nuevo después de un descanso veraniego en el que me he dedicado a muchísimas cosas, entre ellas a leer, y el resultado de esas lecturas viene en este vídeo a continuación. Espero que os interese lo suficiente como para que me acompañéis hasta el final. Pero como siempre, antes de eso, dentro cabecera. Bien, como sabéis, los asidos a este canal, y si no os lo digo yo ahora, normalmente suelo acabar las temporadas con un book haul en el que hablo de las lecturas que voy a hacer ese verano y reabro la siguiente temporada con el wrap-up, el resumen de lecturas de esas mismas lecturas de las que he hablado en el book haul. En esta ocasión he querido hacer lo mismo, solo que de aquellos cinco libros que os hablé en ese book haul a finales de julio, me he leído unos tres, y voy a añadir en este resumen uno del que no hablé en ese book haul, porque ya lo estaba leyendo en aquel momento, y no era exactamente objetivo o parte de ese book haul. Así que nada, dejo dos fuera, y meto otro que no tenía planeado meter, pero que, bueno, que es lo que pasa cuando te cruzas con un libro que te apetece mucho leer, y te cargas tu planificación, porque, bueno, no es tan recia como para no ir cambiándola. Así que nada, voy a empezar con la primera lectura de la que os quiero hablar, que no es otra que La conjura contra América de Philip Roth. Bien, Philip Roth es uno de esos autores norteamericanos que se han convertido en imprescindibles para esa literatura de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Su idiosincrasia judía y su forma de narrar le han convertido en eso un grandísimo exponente de la literatura de aquel país, y a mí se me había atragantado. Sí, yo empecé o intenté leérmelo una primera vez con su teatro de sabat, que no conseguí superar la, no sé, centenar de páginas o alguna cosa así, y desde entonces siempre le había mirado con mucha reticencia y no me había querido volver a sumergir en ninguna de sus obras, por más que todo el mundo me hablaba maravillas de este autor. Pero ya os digo, a mí con el teatro de sabat se me cruzó. Si bien es cierto que muchos años después de intentar leer el teatro de sabat me puse con el pecho y lo poco que leí me pareció divertidísimo y me gustó mucho, El pecho es una novela que parece un poquito la metamorfosis de Kafka, solo que el personaje principal acaba convertido o empieza la novela convertido en un seno, pues no lo acabé de leer, no pude continuarlo y ahí se quedó como una promesa a retomar en el futuro, pero que no llegué a hacerlo, no llegué a retomarla. Sin embargo, me crucé en una de estas mudanzas de algunos de mis amigos que siempre quieren conservar o siempre que tienen una biblioteca que no quieren tirar, me llaman por si me interesa algún libro, con La cojura contra América y dije, bueno, pues quizá en esta ocasión es el momento de retomar a Rod. Y tenía un ejemplar de esta novela desde hace dos o tres años, en que mi amigo se mudó y, bueno, pues llegó la ocasión. Y dije, vamos a leer esta novela, porque además se había estrenado, hacía dos o tres años, una cosa así, una miniserie basada en esta novela, que también es una distopía y que precisamente lo que sabía de ella me llevaba lo suficientemente la atención como para, pues, intentar volver al mundo de Rod y reconciliarme con él. ¿Qué es lo que sabía de ella y qué es lo que he comprobado después al leer esta novela? Bueno, pues que era primero para empezar una distopía. ¿Y qué es una distopía? Bueno, pues es un subgénero de la ciencia ficción en el que un suceso histórico que todos conocemos no sucede tal y como lo conocemos. Y tiene unas consecuencias que hacen que el futuro sea diferente a como ha sido nuestro presente o, bueno, imaginaos, lo más típico de todo es que la Alemania nazi ganara la guerra. Por ejemplo, en El hombre de castillo de Philippe Kadic. Pero hay mogollón de distopías que, lo que os digo, a partir de la historia que conocemos hay un cambio que nos lleva a otras consecuencias, a otros hechos históricos paralelos a los que nosotros conocemos. Y esto es exactamente lo que sucede en La conjura contra América. Aquí tenemos, o el narrador de esta historia que casualmente se llama como el autor de la propia novela, Philippe Roth, tiene unos 6 o 7 años o un poco más, creo que tiene 9 o 10, cuando sucede el hecho histórico que no sucedió y que engendra la trama de esta novela que no es más que esa conjura contra América. ¿Y qué es? Bueno, hay que saber que durante la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos no se involucró y no intervino en la guerra en Europa hasta 1941, finales en que Japón atacó Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Bien, eso no sucede en esta novela. Y no sucede en esta novela precisamente porque Franklin Daniel Roosevelt no es elegido para un tercer mandato. Franklin Daniel Roosevelt, el presidente que conocemos y que fue el presidente de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial mayoritariamente, hasta que murió, y fue sustituido por Truman, que es el que se acabó la guerra con el lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, no es elegido para ese tercer mandato porque hay una fuerte oposición a la no intervención y los republicanos presentan a un héroe norteamericano que se había consagrado y que tenía una historia tragiquísima como es Lindbergh. Sí, el que cruzó por primera vez del Atlántico en el espíritu de San Luis, Luis, perdón, y llegó hasta París. Y que años después su hijo, un pequeño de 24 meses, no 24, un poquito más, creo que tenía más de dos años, 30 y algo meses, fue secuestrado precisamente por un alemán, eso tiene sentido en la novela, y fue encontrado muerto, y eso lo convirtió en un héroe trágico. Además, se sabe que era filonazi y que tenía simpatías por el régimen de Adolf Hitler. Pues bien, todas estas cosas que sí que son reales, las ha tomado Philip Roth para presentar en esta novela ese elemento histórico distópico en el que es Lindbergh presentado en la Conferencia Republicana como candidato presidencial y acaba ganando las elecciones. Eso tiene un impacto profundísimo en la vida de los judíos norteamericanos y en la familia, concretamente de este Philip Roth ficticio que adora a su padre, adora a su hermano y los mira a todos como modelos a seguir. También adora a un sobrino que se quedó huérfano y que fue acogido por su padre y que es un sobrino díscoro, que cuando Estados Unidos no interviene en esa Segunda Guerra Mundial, se enrola en el ejército canadiense y se va a luchar a Europa. Vuelve lisiado y eso causa una grandísima y una honda impresión en ese joven Philip Roth. Pero a todo esto, que tampoco me quiero meter tanto en todo lo que nos cuenta, voy a lo bien que nos narra Philip Roth, la idiosincrasia de esas familias que han tenido que vivir o que vivían en el New Jersey de los años 40 y el impacto que precisamente tiene un cambio político cuando creemos que la política en realidad no nos impacta. Bien, pues en este caso no es así. Desde el crecimiento de los sentimientos antisemitas por parte de lo que llaman gentiles, es decir, población no judía en Norteamérica, bueno, norteamericana y en cualquier lado, que empiezan a mirar mal, a tratar mal, a marginar poco a poco esas comunidades, hasta incluso grupos de judíos que están a favor de este presidente y que crean programas en los que el hermano de Philip Roth entra como para intentar lavar la cara de ese limber y de esas políticas que van a ir aislando poco a poco y que van a ir imitando las mismas políticas antisemitas que hubo en la Alemania de los años 30. Bien, más allá de todo este cúmulo de anécdota, de trama que os estoy explicando, voy a cuatro o cinco cositas que me han encantado de esta novela. En realidad me ha encantado en general, me he reconciliado completamente con Philip Roth y me parece que estamos ante una novelaza que se lleva muy bien, cuyas 450 o no sé si llegaba a 500 páginas se leen de un tirón y que consigue en cierta manera que estés amarrado a la historia y que quieras saber qué va a pasar a pesar de que ya te hueles, qué es lo que está pasando y cómo está pasando, pero es que lo describe tan bien y te metes tan bien en lo que nos está explicando que, bueno, que te dejas llevar. Es como un flautista de Amelín y tú un niño detrás de él siguiendo el son de su música. Bien, estas cuatro o cinco cosas son, para empezar, la minuciosidad con la que describe todos los eventos políticos, económicos, sociales que han llevado a que algo completamente inverosímil, como que Lindbergh llegase a ser presidente, lo sea. Es decir, consigue que esa minuciosidad, a pesar de ese detallismo que puede ser abrumador, sea liviano e imbuya verosimilitud a la trama y te lo creas todo y pienses, ostras, esto podría haber pasado, esto podría ser así, porque el nivel de detalle es impresionante. Y además, las diferentes subtramas que acaban dando mucho más empaque a esa historia de ese pequeño Philip Roth y su experiencia de crecer en una familia judía a inicios de los, finales de los 30 e inicios de los 40. Por otro lado, la idiosincrasia, lo que os decía, judía, cómo nos describe las familias, los caracteres, cómo es la vida en sus comunidades, cómo unos judíos son más devotos, otros no viven para nada eso, pero hay un carácter especial de supervivientes, de buscavidas, de una especie de, cómo diría, lucha entre los más vivillos y los más morales. Siendo el padre de Philip Roth, una persona con unos principios muy firmes, que ve cómo se va resquebrajando su vida a su alrededor, pero que no se baja del burro. Añadiría también a este conjunto de detallitos que me han llamado a la atención, la escritura, la forma de redactar, la pluma que tiene Philip Roth, que la hace súper atractiva y que es muy liviana, no es retórica y va directamente al grano en unos momentos, pero en otros se dedica a desarrollar mucho más lo que nos quiere decir, sin dejar que el tono o que esa redacción se convierta en, pues, en tediosa. No, todo el rato es interesante, aunque nos esté contando las vicisitudes de cómo funciona el sistema de elección de candidatos en Estados Unidos o cómo desarrollan políticas con la connivencia de judíos, en concreto un rabino que se lía con la hermana de la madre de Philip Roth, para hacer ver que integran mucho más en la sociedad a estas comunidades judías, cuando en realidad lo que están haciendo es aislarlas, segregarlas y separarlas. Bueno, ahí pierde, no es que pierda, ahí empeña muchísimas páginas, muchísimos detalles que podrían hacerse aburridos, pero que tal y como nos lo explica, no lo son. Y además, no sobran, porque sirve para explicarnos esa trama y para crear la atmósfera que consigue transmitir en esta novela. Finalmente diré una chorradita, una tontería, y es el propio título o esa idea que tienen los norteamericanos de que ellos son la metonemia de América, es decir, que ellos son el conjunto de un continente entero. Ya me he mirado el título original de esta novela y es The Plot Against América, la conjura contra América. Bueno, no será contra Norteamérica, no será contra Estados Unidos, pero bueno, como aquí tenemos ya, estamos tan influidos por esa cosmovisión norteamericana en la que ellos son todo un continente, pues no nos suena nada extraño. Y la verdad es que lo es. De cualquier manera, es una muy buena novela, es una novela que me ha juntado una serie de cosas como son la distopía, la novela histórica, la novela familiar y de personajes y esa idiosincrasia judía que tiene Philip Roth. Y en el batiburrillo de esa mezcla yo lo he disfrutado muchísimo y por supuesto os emplazo a que le echéis un vistazo porque a pesar de ser un novelón de más de 400 páginas, casi 500, si no me equivoco, se lee en un suspiro. Es una grandísima novela y yo me he reconciliado con el señor Philip Roth, así que no descarto para nada continuar con alguna de sus múltiples novelas. Vamos a por la siguiente. ¿Qué es esta novelaza? El cazador de Tana French. Bueno, os digo que no tengo todos los ejemplares de los libros de los que os voy a hablar porque he estado pululando este verano por diferentes sitios y los he ido dejando en diferentes lugares y no he podido volver a reunirlos todos para enseñaros los libros. Pero de cualquier manera vamos a por este El cazador de Tana French que yo por supuesto compré con los ojos cerrados porque si algo sabéis los que habéis pasado por este canal y habéis visto algunos de los vídeos en los que hablo de novela negra, para mí una de las grandísimas damas de la novela negra actuales es Tana French y me he leído todas las novelas que han salido en castellano hasta el momento y esta es la última. No sabía de qué iba, no me importaba en absoluto de qué iba. ¿Por qué? Porque sabía que no me defraudaría y no lo ha hecho. En esta ocasión tenemos una segunda parte no diría segunda parte, es una secuela. Yo creo que Tana French y creo que es la primera vez que veo que hace esto. Es decir, que continúa la historia con los mismos protagonistas que dejó en El explorador que es la novela anterior a esta. Anteriormente, si bien es cierto, en toda la saga de Lagarda es decir, de la policía de Irlanda, lo que sí que ha hecho es poner casos diferentes con diferentes protagonistas pero que algunos de los personajes que salían en otras novelas salían en esta aunque fueran tangenciales es decir, el que era protagonista en una novela anterior quizá era un personaje muy secundario en la siguiente Por ejemplo, si en Faithful Place el protagonista principal era un policía quizá salía en el lugar de los secretos de manera tangencial porque su hija estaba en ese colegio Me viene así de memoria pero no os puedo asegurar que esto sea cierto pero me vale como ejemplo De cualquier manera, en este caso no ha hecho eso. Es decir, esta tenemos una secuela de los sucesos que nos narra en esa primera El explorador que para mí, en un primer momento, cuando la leí hace unos dos años o tres años cuando salió no me pareció tan buena como habían sido las novelas anteriores de Tana French pero que leyendo esta y saliendo de los subterráneos de mi memoria los protagonistas y el retrato psicológico y lo que había pasado en aquella novela creo que la he apreciado mucho más gracias a esta segunda novela ¿Quiere decir eso que tienes que leerte El explorador antes de leerte El cazador? No. ¿Quiere decir eso? Entre otras cosas porque es autoconclusiva y porque nos narra una historia que es diferente ¿Quiere decir eso que no la vas a disfrutar mucho más si has leído la anterior? Sí. ¿Por qué? Porque muchos de los sucesos que pasan en la anterior la idiosincrasia, toda la atmósfera, todo el escenario que nos ha empezado a contar en esa novela se desarrollan en esta y aquí se narran consecuencias de cosas que suceden en esa primera novela de cualquier manera aquí retomamos a un par de personajes que son una pareja bueno, pareja de personajes que a mí me enternacieron muchísimo en la primera novela y que son los que llevan la trama adelante Por un lado, Carl Hooper, que es un policía norteamericano retirado en un pueblecito Azkernati o algo así creo que se llama es que es muy difícil pronunciarlo retirado en ese pueblecito irlandés pequeñito con una idiosincrasia muy fuerte perdonad porque creo que en este vídeo me va a salir la palabra idiosincrasia hasta por las orejas pero en este caso también tenemos una comunidad rural pequeñita que vive bastante despaoperada, que no tiene un turismo excesivo y cuyas reglas sociales y cuya interacción social entre los vecinos de la zona están como muy establecidos y donde se conocen todos y la segunda, la segunda, la contraparte desde Carl Hooper es una niña que durante toda la primera novela no estábamos seguros de que fuese una niña podía ser un niño, algo que en inglés era muy fácil de utilizar ese truco por parte de Tana French pero que creo que fue una de las cosas que me llamó la atención de la primera novela porque me sonaba un poco extraño el término que el traductor había utilizado para que no se notase el género de ese personaje porque se jugaba con ello en esa primera novela pero que cuando lo comprendí me pareció que era un buen recurso bueno, en este caso ya sabemos que Trey es una chica, es un adolescente ha crecido un par de años, lo que le sucedió en la primera novela y a lo que llegó y lo que tuvo que aceptar ahora tiene unas consecuencias pues bien, esta es la pareja protagonista que también llevará a término la historia o la trama de esta novela ¿y qué es lo que sucede en esta novela? bueno, pues que el padre de Trey vuelve a este pueblo con una promesa de riqueza basada en unas leyendas sobre oro, etcétera, etcétera de nuevo tenemos un esquema parecido al que había en la primera novela porque el que llegaba, la novedad en aquel momento, era Carl Hooper, este policía y en este caso el que llega es el padre de Trey que es un busca vidas que ha sido el típico guapo de pueblo pero malote, canalla, que además no tiene profundidad y que es un poco cobarde pero que ha engendrado una familia, los hermanos de Trey el hermano mayor que desapareció en la primera novela y la madre de Trey a la que dejó tirada bien, reaparece y trae consigo la promesa de una riqueza hasta aquí la anécdota narrativa no os voy a contar más a pesar de que cuentan demasiado en la contra y bueno, creo que os puede, no os lo arruinará porque en realidad es una delicia leer a Tara French pero que tampoco quiero desvelaros nada solo deciros que eso, llega un personaje que va a hacer que todo se mueva a remover esas alianzas sociales esos pequeños vínculos, esas historias que hay y esas, bueno, sobre todo historias soterradas que hay en ese pueblo pues bien, una de las cosas que más me gusta de esta novela y de Tara French y de, bueno, de Tara French no es que lo haga muy habitualmente pero lo ha hecho en esta novela es que el muerto aparece casi en la página 300 y de una novela de 500, de 450 a 470 páginas que te aparezca en la página 300 es, y más en una novela negra, un logro absoluto ¿y por qué digo que es un logro absoluto? bueno, pues porque normalmente todos los autores y lectores de novela negra están esperando o plantan al muerto en las primeras páginas y a partir de ahí desarrollan la historia bueno, me parece una contravenencia de los códigos de la novela negra hacerlo en la página 300 y eso me parece maravilloso y eso lo he hecho yo también en alguna de mis novelas porque lo que, una de las cosas que más me han gustado siempre de la novela negra es que a través de una muerte se genera toda una historia de vida, de personajes, de psicologías y eso me parece una paradoja muy poderosa para tirar la trama adelante y por eso retrasarla y conseguir el interés del lector sin que haya un muerto de por medio me parece súper loable súper difícil y algo a lo que atender para ver un buen espectáculo y en este caso es un buen espectáculo que Tana French nos plante al muerto en las 300 páginas es Delicatesen, os lo digo ya otra de las cosas que me encantan de Tana French y que creo que es parte o causante de su poco éxito en comparación con su calidad o la poca relación de calidad y éxito que existe en su público español es el retrato de personajes que hace los personajes de sus novelas son profundamente ricos psicológicamente los entiendes, los comprendes sabes que no son blanco o negro sino que son un abanico de grises y que los puedes, pues eso, entender no, quizá no compartes su forma de pensar lo que hacen, lo que dejan de hacer pero en cualquier caso entiendes sus motivaciones entiendes sus conflictos y eres capaz de asistir con empatía o con rechazo en muchos momentos a lo que hacen pero nunca se salen de lo que es la verosimilitud y eso es una de las grandes apuestas que hace esta autora porque estamos acostumbrados en la actualidad a que los personajes de los thrillers y de las novelas degras sean cuatro pinceladas que sean un engranaje de una trama que está al servicio del efectismo y del ritmo cardíaco por llamarlo de alguna manera de un ritmo demasiado elevado de infarto porque es lo que, pues, ahora nos pide la atención toma, toma esto, toma, toma, toma ahora cierres, toma, cierres toma esto, toma aquello oye, no, yo soy más pausado y yo aprecio muchísimo más algo como lo que nos ofrece Tara French y en este caso lo consigue con creces por otro lado cómo consigue desarrollar la historia a través de las consecuencias de lo que sucede en la primera iba a decir película pero en la primera novela me parece soberbio me parece que cualquiera que se haya pensado cómo continuaba ese el explorador encontrará aquí una contraparte perfecta, interesantísima y a la vez entenderá muy bien esa psicología de esos personajes y entenderá muy bien esa relación entre Hooper y Trey y cómo en los silencios bueno, y cómo vive en los silencios cómo las cosas que se dan por sentado muchas veces llevan a malentendidos y cómo otras veces esas cosas que dan por sentado sirve para reafirmar lo que sienten el uno por el otro sin tener que decirlo es una relación de las más bonitas que he visto paternofiliales sin ser el padre y sin ser ella la hija siéndole el protector y aún así permitiéndole a ella llevar a cabo o sea, no interponiéndose no guiándola no manipulándola no sé, la he disfrutado muchísimo de cualquier manera dejo ya de hablar es una grandísima novela os la recomiendo muchísimo y a cualquier lector ya no solo de novela negra le gustará y le encantará zambullirse en ese pueblecito pequeño en esas pequeñas rancillas entre sus habitantes y en lo que son o lo que están dispuestos a llegar a hacer cuando se sienten traicionados engañados o incluso amenazados por lo que les puede suceder a sus seres queridos en fin aquí lo dejo El cazador de Tana French grandísima lectura de este verano bien, vamos a por la siguiente lectura de la que os quiero hablar que no es otra que cuidar de ella de Jean-Baptiste Andrea como veis no tengo el ejemplar pero bueno pero me la he leído confiado en mí es una novela que me recomendaron a la librería Maite de Barcelona de Villagusta y que ha ganado el premio Goukour de 2023 es un premio creo que es bastante prestigioso yo no lo había leído nunca y os puedo decir que es una novela entretenida es una novela que está bien y que tiene puntos interesantes que hacen que la acción sea muy entretenida que sea por lo que decía muy fácil de leer que sea interesante y que nos traslada y ahora eso sí os voy a dar cuatro pinceladas de lo que va a la primera mitad del siglo XX sobre todo hasta la segunda guerra mundial pero lo hace de una manera salteada salteada dejadme explicaros que quiero decir con esto quiero decir que la novela arranca con los últimos momentos de un personaje un protagonista que está desde hace 40 años encerrado en un monasterio y que fue un escultor de renombre que tenía un talento muy especial a la hora de esculpir y que desde eso hace 40 años que está en ese monasterio donde está su obra más querida que es una piedad ya sabéis la imagen de la virgen cuando ha descendido el cadáver de jesucristo de la cruz y pues eso lo está recogiendo y está en una actitud de tristeza por la muerte de su hijo como la piedad de miguel ángel y aquí equiparan todo el rato esta piedad que apenas nadie conoce con la piedad de miguel ángel bien este personaje protagonista no solo destaca porque sea un grandísimo escultor que eso no lo sabemos del todo bueno si lo sabemos al principio de la novela pero no sabemos cómo ha sido su vida porque de eso trata la novela nos va a contar esa vida sino porque sufre de acondroplasia es decir no levanta un metro cuarenta del suelo a pesar de su edad adulta bueno si su edad adulta en el momento que arranca la novela que es al final de su vida con 86 años 84 años una cosa así bien a través de flashbacks en los que se intercalan diferentes visiones por ejemplo el abad de este monasterio que va a ver al moribundo y el moribundo que recuerda su historia nos cuenta eso su historia desde principios del siglo XX hasta 1986 que es el momento en que la novela arranca y su relación con la hija de unos grandes terratenientes de unos aristócratas en Italia de esta desigual relación nacerá toda la historia nacerán todos sus momentos árgidos y sus momentos bajos es decir que toda la historia gira alrededor de esta pareja no os cuento más en cuanto a lo que es la anécdota la trama para invitaros a que le echéis un vistazo porque es muy entretenida está muy bien contada y bueno se lee en un pispas ya os digo que es una muy buena lectura de verano y me voy a centrar más en algunas características que me han llamado la atención de esta historia como por ejemplo los capítulos cortos que hacen que puedas decir bueno pues hasta el próximo me leo este capítulo y lo dejo y cuando te das cuenta te has leído tres más porque lo que os decía te engancha te engancha porque también nos describe un mundo este principios del siglo XX cuando nuestro protagonista todavía es un niño de 12 o 13 años está en la primera guerra mundial y hay una serie de consecuencias que afectan tanto a su vida por eso le crían en Italia en lugar de Francia porque su padre muere en la primera guerra mundial esto lo sabes al principio no es un spoiler pero es de su padre de quien ha heredado ese talento para la escultura hasta las vanguardias y como el futurismo se cuela en estas páginas de una manera como muy optimista algo que sucedió por supuesto en el siglo XX en el que se ponía la fe en el progreso y en el futuro en la tecnología y en la ciencia algo que se fue abajo por supuesto con la segunda guerra mundial y con la industrialización de la muerte en los campos de concentración por ejemplo o con la utilización de la ciencia para matar de manera masiva con las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki pero que traslada muy bien a esta novela porque la acción sucede durante esos primeros 45 años del siglo XX y estos capítulos cortos junto con ese pequeño optimismo en contraposición a la vida bohemia que lleva el propio protagonista que acaba trabajando en un taller y que por cuestiones de nepotismo y de politiqueos es expulsado y llega a un circo para luego conseguir su estatus gracias a de nuevo unas buenas relaciones con los poderosos y con un régimen como es el fascista enlazan muy bien con algo que me han recordado y que incluso me han ido diciendo en algún no me lo han dicho de la misma manera pero yo lo he interpretado así en algún comentario del diario de lectura que hice de esta novela porque si algo sí he hecho este agosto lo podéis ver en el canal quien queráis son diarios de lectura de estas lecturas haciendo pequeños shorts y algunas tienen más shorts y otras menos pero bueno es que me ha recordado las novelas folletinescas que iban publicando por entregas en los periódicos durante esa época y con esto lo que os decía se consiguió un muy buen ritmo y una historia que se hace muy amena de leer pero que en el fondo a mí se me ha quedado en agua de borrajas porque tampoco hay tanta profundidad detrás de lo que nos cuenta y se ha querido que creo que es el punto del que más adolece esta novela ensalzar algo que en realidad carece de tanto contenido porque se centra tanto en la maravilla de la escultura en esta relación especial que tiene en el protagonista y esa marquesa que también es muy especial porque en realidad toda la novela es el canto de amor de este protagonista a esta mujer que es imposible a pesar de ser almas gemelas bueno se me queda vacío de contenido porque acude a lugares comunes que no tienen tanto peso y que al final pues oye no es para tanto pues si te quieres quedar 40 años en un monasterio encerrado porque has hecho una obra que causa estragos causa estragos porque cada uno le despierta algo pues pon más el acento sobre eso pero bueno en fin que no quiero criticarla en exceso porque es una novela que es entretenida pero que tampoco me parece la grandísima novela y eso que ha tenido bastante éxito al menos en Francia y aquí pues creo que tampoco le ha ido tan mal y que espero que si la habéis leído os haya gustado y la hayáis disfrutado pero que a mí en realidad pues tampoco me ha parecido nada del otro mundo pero en fin una buena novela una novela de verano una novela que sinceramente creo que recordaré con cariño pero sin detalle creo que es un buen resumen así que nada vamos a por la siguiente que es El imperio del vampiro de Jake Kristoff una novela que no tenía intención o no tenía mucha intención de leer que sabía que existía pero que nunca me hubiese lanzado a leer si no me lo habiesen prestado y me lo habiesen recomendado y ha sido una buena recomendación porque ya de primeras os digo que la he disfrutado mucho a pesar de ser un mamotreto de 930 páginas de esas que si guardas en tu bolso y te vienen a atracar se puede considerar si le das con tu bolso en la cabeza a alguien un arma corta de mano porque oye 930 páginas también os confieso que uno de los atractivos que tuvo en el momento en el que me la prestaron fue precisamente esa extensión esas 930 páginas porque se ven como un reto en cierta manera y porque oye la edición de Nocturna que no os la puedo enseñar de nuevo porque la tengo conmigo está muy bien hecha bueno Nocturna siempre hace muy buenas ediciones pero a mí la he disfrutado mucho que también para que no existe descuajen una novela de 930 páginas es que tiene que ser recia y tiene que estar bien hecha si además le metes que es bicolor es decir que tenemos páginas en negro y otras en blanco y que le pone ilustraciones pues mejor que mejor os diré también que el estilo de las ilustraciones no son para mí no me parece que encajen con la historia pero sí que entiendo que van a un público que es un poquito más juvenil y que le puede gustar más ese tipo de ilustraciones para mí deberían haber sido mucho más sucias ilustraciones mucho más cañeras mucho más sangre mucho menos estilizadas pero bueno que me estoy metiendo en la forma y no en el fondo vamos a ver qué es esto del imperio del vampiro bien tenemos y la otra cosa que me atrajo por supuesto de leerla es que es una historia de vampiros y hacía mucho que no leía vampiros y que precisamente cómo tratan los vampiros en esta novela me ha gustado mucho porque además lo mezcla con algo que también me encanta que es el género apocalíptico en muchos momentos me parece que toca que se derroza con los códigos de los mundos apocalípticos de cualquier novela de zombies ¿por qué? bueno porque estamos en un mundo que es una fantasía de espada y brujería es decir algo bastante entre comillas clásico un mundo pues que os voy a decir a lo bueno que os voy a decir a lo Conan a lo Juego de Tronos es decir medieval con magia con tal con criaturas sobrenaturales como son en este caso los vampiros pero también con ese toque que os digo de espada y brujería pero también Green Dark porque hay escenas bastante cañeras me ha recordado en algunos momentos a mi admirado a Ver Crombie así que bueno como veis os estoy dando un batiburrillo de cosas que me parecen excelentes a la hora de narrar una historia pero ¿qué sucede aquí? bueno pues que está muy bien intercalada también porque la forma que tienen de narrarnos la historia bueno antes de meterme en esto dejadme daros cuatro pinceladas de esta historia que no es más que la vida de Gabriel de León un niño que ha crecido en un pequeño pueblo Lorson de un mundo medieval ya os digo que es especial pero que experimenta también la muerte lo que llaman la muerte de los días que es un fenómeno atmosférico que hace que el sol no salga durante el día con tanta potencia como salía anteriormente y eso lleva a lo que os decía del mundo apocalíptico ¿por qué? porque las cosechas se van a la mierda o no pueden hacer crecer la comida de la misma manera y eso merma a la gente pero es que además los no muertos los vampiros pueden caminar durante el día y se convierte en una verdadera amenaza porque empiezan por supuesto a amenazar a los reinos humanos a un rey a los reinos humanos que están todos alrededor de un solo rey creo que eran cinco reinos pero bueno lo mismo sucede con las familias vampíricas que empiezan a atacar a los reinos humanos para bueno pues porque es una guerra y porque es medieval y porque quieren terreno etcétera bueno pues Gabriel de León es un chico especial cuyo padre lo desprecia completamente cuya madre le ama profundamente y que de repente cuando ya tiene unos 15 años le vienen a reclutar después de una escena algo subida de tono una orden de caballeros de Saint Michonne los caballeros de plata y más allá de meterme en explicaros qué es eso os voy a decir que lo que hace muy bien J. Christophe es recrear un mundo en el que hay unas jerarquías en el que hay detrás una organización política es decir tenemos reyes tenemos marqueses tenemos tres poderes la iglesia los nobles y el rey y el tercer estado bueno eso no sería poderes pero bueno entienden lo que quiero decir pero que pierde mucho el tiempo por no decir que lo invierte en construir un mundo súper coherente que es un espejo de lo que conocemos de cómo fue nuestro mundo medieval pero que funciona perfectamente y en este caso pues qué es lo que sucede que reclutan a Gabriel de León porque tiene unas características especiales y eso le lleva a contarnos la primera parte de la historia porque ahora dejadme retroceder a aquello que os quería decir de que la historia está contada en tres momentos el primer momento el presente de la novela en el que tenemos un narrador omnisciente que nos está explicando cómo Gabriel de León es hecho cautivo prisionero y le obligan a contar su historia y eso lo hace Jean-François que es un poderoso vampiro y cuya dama cuya dueña y señora le ha pedido o está obligando a Gabriel a través de él a contarle la historia ahora vamos a esos dos momentos a los siguientes dos momentos el inicio de Gabriel de León como caballero de plata y muchos años después su contacto con lo que llaman el Grial entonces aquí eso tenemos tres momentos en los que por un lado tenemos un narrador omnisciente pero por otro lado tenemos en esos dos momentos a un narrador en primera persona que es el propio protagonista y cuya visión lo llenará todo ¿qué quiere decir con eso? bueno pues que si queremos podemos pensar que es un narrador poco confiable porque al fin y al cabo no lo sabe todo y lo que nos ofrece es su perspectiva de las cosas nos describe un mundo completamente brutal medieval machista patriarcal con diferencias desigualdades sociales con unas diferencias enormes con bueno pues una sensibilidad y una conciencia hacia ciertos asuntos que en otras ocasiones no te lo encuentras no los nobles tienen por qué ser los héroes como sucede en toda épica sino más bien los villanos y no todos los villanos tienen por qué ser buenos simplemente porque no tienen donde caerse muertos más allá de todo esto esta manera de contarnos la historia en tres tiempos me parece muy útil y muy eficaz para poder colarte esas 930 páginas de las que os hablaba sin que te aburras ni por un momento sin que pienses que sobran las páginas y dando ese contexto que sirve para por un lado entender cómo es ese mundo y luego ver cómo ha evolucionado ese personaje dentro de ese otro mundo y lo que os digo de ese mundo medieval humano vale para el mundo medieval vampírico porque también tienen sus castas porque también tienen sus familias poderosas porque también tienen una forma de relacionarse y de organizarse políticamente que me parece muy bien llevado y que me parece muy atractivo y que nos lleva por supuesto a entender cómo es ese mundo por un lado y a disfrutar de un montón de escenas de acción y de lucha que también tiene mucho pulso narrativo el señor Cristóf a la hora de narrarla os diré que he disfrutado mucho con esta novela y que por supuesto creo que leeré la siguiente parte en cuanto la saque no me quiero meter mucho más porque si no sería una reseña completa de esta historia pero sí que diré que a los que os guste la fantasía de brujería y espada a los que os guste Abercrombie y el Green Dark a los que os gusten los vampiros vais a disfrutar de esta novela cuando he estado mirando un poquito las reseñas que han hecho por ahí la gran pega que le ponían la gente era que es misógina yo no veo que sea misógina yo creo que aquí una de las cosas que está sucediendo últimamente con el tema de la misoginia es o de la misoginia o de cualquier otra cosa es que se mata al mensajero es decir este señor el señor Cristóf nos ha propuesto un mundo en el que existe eso y lo describe pero también le ha dado conciencia al protagonista para tomar una posición dentro de esa injusticia que utilice un lenguaje soed que describa situaciones machistas que haya momentos incómodos eso no lo convierte más que en un testimonio de ese mundo no me parece que lo sea per se y por otro lado también he oído otra de las críticas que es un tipo que coge de aquí de allá de patallar lo mezcla todo y hace sus Frankensteins sin una pizca de originalidad bueno yo creo que si que es original quizás no he leído demasiado de géneros similares a este libro pero me parece original o por lo menos me falta el conocimiento para ver que lo ha copiado todo de algún lado de cualquier manera me encanta Quentin Tarantino y Quentin Tarantino se encarga de coger lo que más le gusta y pasarlo por su tamiz y ponerlo en sus películas bueno no lo estoy comparando que la calidad de Quentin Tarantino sea la misma que J. Christophe pero si que el método me parece similar teniendo en cuenta a la crítica teniendo en cuenta la crítica de la que os hablo así que nada yo os diría que le dices una oportunidad lo he disfrutado no todos los días lee un libro tan extenso y te deja con ganas de más así que nada El imperio del vampiro de J. Christophe y acabo este resumen que parece más otra cosa con este Acción de Gracias a ver si lo consigo que se vea bien porque con la bueno no se ve del todo Acción de Gracias de Richard Ford una novela que estoy disfrutando muchísimo pero que no he acabado todavía me quedan unas 200 páginas porque también es otro mamotreto de unas 700 páginas me sucedió algo similar con Richard Ford a lo que me sucedió con Philip Roth solo que la novela que me leí sí que me la acabé el teatro de Sabat lo dejé a un lado y la novela que me leí de Richard Ford fue Canadá que venía auspiciada de muchísimo prestigio que me leí y que no me pareció nada del otro mundo así que he decidido cuando me conocí con este libro accidentalmente que iba a dedicarle un esfuerzo para intentar ver de dónde nace ese prestigio y qué es lo que tiene Richard Ford para que todo el mundo le aclame y más este año que ha venido por aquí por España no sé si era para el premio Princesa de Asturias o algo así pero bueno que ha venido o ha presentado una novela nueva pero que todo el mundo estaba como loco con él a ver si es verdad o a ver qué tal está desde mi perspectiva actual una novela como Acción de Gracias que me he enterado luego que es la tercera parte de una trilogía que empezó con bueno no sé exactamente cuál es la primera perdonadme porque tendría que haberme documentado un poco mejor sí que sé cuál es el título pero ahora no me viene a la cabeza pero que también sigue con el Día de Independencia y que acaba con Acción de Gracias aquí el protagonista aquí el protagonista es Frank Pascombe y a nivel anecdótico lo que sucede o donde lo encontramos es en un momento inflexivo de su vida en el que le han diagnosticado un cáncer semanas después de que su segunda mujer Sally le abandonase por un marido muerto no voy a explicaros eso del marido muerto porque es muy divertido descubrirlo en la novela pero claro imaginaos cómo está el pobre Frank Pascombe con esta situación este señor se dedica a vender casas en Nueva Jersey en una zona de playa que está es que es muy fácil vender casas y estamos en un momento también que es inflexivo porque estamos en noviembre Thanksgiving Acción de Gracias que suele ser el último fin de semana de noviembre en este caso de 2000 es decir en el momento en el que hubo ese recuento entre Al Gore y George W. Bush en Florida para ver quién había ganado y quién se convertía en presidente así que como veis todos es un momento importante es un momento de crisis un momento de cambio en el que la vida de Frank Pascombe está un poco a la par de la vida política y ese cambio bueno bien ¿qué tenemos aquí? tenemos un fresco detalladísimo de cómo es la Norteamérica a través la Norteamérica de principios de siglo a través de los ojos de este personaje llevo ya os digo unas 500 páginas y solo han sucedido han pasado dos días y el segundo día todavía no ha acabado pero es como una especie de ¿qué os diría? viaje a veces acompañado a veces solo de Vasco por esa zona como haría Dante con Virgilio en el infierno el purgatorio y el cielo es decir es detalladísimo nos cuenta todo lo que piensa todo lo que siente toda su filosofía en diferentes momentos según lo que se va encontrando y según lo que le va pasando en su quehacer diario en sus relaciones familiares en sus relaciones de amistad en sus relaciones como patrono y empleado porque él es el dueño de una empresa de inmobiliaria y tiene un empleado que es un chino tibetano que es Mike y que también es muy divertido pero bueno no me entendáis divertido desde el punto de vista está intentando poner coñas todo el rato es que es divertido porque una cosa que consigue Ford es impregnar los pensamientos de su personaje de una especie de ironía y sarcasmo en muchas ocasiones que se hace muy atractivo que se hace muy atractivo por lo que le sucede y por precisamente una filosofía de vida que se llama el periodo permanente que es que piensas que has llegado a un punto en tu vida en que nada de lo que te suceda tiene en realidad un efecto real en tu vida un poco como la del fin de la historia de Fukuyama como que ya habíamos llegado a un punto en el que todo estaba superado y que bueno seguiríamos a deterno de la misma manera pues un poco me parece eso el periodo permanente y la lente la lupa con la que mira Frank Balcom a sus a sus allegados a la gente que vive a su alrededor al que vive me parece por un lado divertido y por un lado está buido también de un poco de tristeza no os puedo decir más porque os podría decir más si quisiera pero como no lo he acabado y como todavía sigo con aquello de los shorts de los diarios de lectura y tengo que acabar este me voy a esperar no sé si acabaré de cerrar la reseña de este libro pero que sepáis que es una reconciliación de nuevo con este autor de momento con Richard Ford hasta que lo acabe tampoco espero que haya grandes giros o grandes cosas que suceden en algunas novelas con una trama narrativa mucho más marcada porque no de eso no se trata de eso esta novela esto es una forma de una descripción no sé me recuerda mucho a otro autor que comparte el nombre de este autor Richard a la par que Pulitzer porque también le dieron el premio Pulitzer que es Richard Russo y que se dedica más a hacer una especie de novela costumbrista y a enseñarnos pues cómo es todo la nueva Inglaterra de finales del siglo XX en este caso no podemos decir que sea costumbrista porque está todo a través de la mirada de Frank Vasco y lo que es en cierta manera es una especie de testimonio muy sui generis de sus alrededores no os digo más si queréis echarle un vistazo creo que la podéis disfrutar pero también os digo que tengáis paciencia y que permitáis que la trama se vaya desenredando y entrad para poder leerla en el mundo de este Frank sabiendo lo que hay es decir que nos va a contar todo con pelos y señales a través de esa perspectiva de ese personaje una muy buena novela por lo que llevo leído ya os acabo de decir o no ya veremos en fin hasta aquí Acción de Gracias bueno y hasta aquí el vídeo de hoy ya sé que es un resumen de lecturas un wrap up pero parece que no haya resumido mucho la verdad es que por lo que llevo grabado hasta ahora antes de la edición creo que me ha salido un libro un vídeo bastante largo espero que lo hayáis disfrutado espero que os haya llamado la atención a alguna de las novelas que os he mostrado y que he leído este verano que si la habéis leído pues que charlemos un rato que si no la habéis leído también charlemos un rato pero que por lo menos os parezcan interesantes estas lecturas yo la verdad es que creo que he tenido un buen verano no he dejado ninguna novela atrás y las he disfrutado todas a su medida así que nada aquí lo dejo y solo me queda por lo que os digo siempre desearos un felicísimo día y enviaros un besazo enorme ¡Mua!